Bueno, esta canción se titula Por favor escúchame, pero es más conocida como si ella supiera. Vamos a hacer la lentecita para que la puedan observar mejor. Y dice así, todo abriendo, arrancamos aquí. Aquí entra la voz. Vamos a la parte del intermedio que viene combinada con acordeón y guitarra. La parte del acordeón es esta. Vamos a repetirla. Y después sigue esto. Vamos a repetirla. Y en la terminación es así. Sencilla. Vamos a hacer un pedacito de la armonía donde va la voz. Vamos a hacerla lenta para que la puedan entender mejor. Repita bien esto. Vamos a hacer un pedacito. ¡Gracias! ¡Gracias!